Hemos finalizado ya la Navidad y estamos ya metidos de lleno en la siguiente fiesta que nos marca el calendario que es el Carnaval, el Carnaval de Jerez de los Caballeros, Baluengo, Brobales y La Pazana. Quedan prácticamente dos semanas y estamos hoy aquí para hacer la presentación del programa de este Carnaval. El jueves tenemos, como bien has dicho, el preámbulo con la Zumba Carnavalera que será en el pabellón a las 8 de la tarde. Continuamos el viernes con el ya clásico gran desfile de nuestros centros educativos. Arrancará en torno a las 11 y media de la mañana. En él participan todos los centros de nuestra localidad como es la Escuela Infantil de las Adelfas, la Escuela Infantil Espíritu Santo, Escuela Infantil de Peques, Montessori School, el Colegio del Rodeo, el Colegio del Sotomayor y Terraza, el Instituto del Carande y del Pomar, el Centro de Educación Especial de Nuestra Señora de Agua Santa, Plena Inclusión Jerez y como puntos de encuentro donde se van a encontrar todos estos centros educativos que van desfilando, pues señalamos en primer lugar la Fuente de los Santos y ya finalizamos en la Plaza de España. Ese mismo viernes, por la tarde, tenemos el gran esperado certamen de murgas en nuestro Cine Teatro Balboa, que comenzará a las 8 y media de la tarde. La venta de entrada se ha puesto ya en la Oficina de Turismo con un coste de 2 euros que será a favor de plena inclusión para ayudarles en una labor muy importante que están llevando a cabo. A las 8 y media arrancará este certamen de murgas con el pregón a cargo de la familia Sousa Coder, como dábamos a conocer la semana pasada. Este certamen de murgas irá presentado por Carmen Callero y Manuel Fernández y disfrutaremos en esta ocasión de 5 murgas. A continuación voy a nombrarlas por orden. En primer lugar, vamos a este año a poder disfrutar de una murga infantil, algo que era muy esperado por este ayuntamiento y estoy segura que por todos nuestros vecinos, la murga infantil que llueva, que llueva, que está formada por el Colegio Montessori, a quien de aquí les agradezco personalmente que se hayan animado a participar por primera vez en el certamen de murgas de Jerez de los Caballeros. En segundo lugar, actuará la comparsa jerezana, en tercer lugar los carapipas, en cuarto lugar las inesperadas y ya para finalizar los farraguas. Y posterior a este gran certamen de murgas, disfrutaremos a partir en torno a las 11 de la noche de una animación en la carpa de la Plaza de España, la cual estará instalada para estos días de carnaval y entre ellos habrán varias animaciones como DJ y diferentes tipos de música. Pues muy bien, Ana, ya mira, nos colocamos al sábado y ya a las 17.30 tenemos ese gran desfile de carnaval con unos grupos y unas comparsas que van a estar amenizando este pasacalles temático como pueden ser los Piratas del Caribe, la Batucada Dumbata y la Charanga de los Pintores. Luego ya nos vamos con el recorrido. El recorrido lo vamos a iniciar en la calle El Campo, iremos en Calleritas y seguirá por la Avenida Portugal, Cristóbal Colón, Lecheros, El Santo, Plaza de los Mártires, Calle Barranca, llegaremos a la corredera Hernando de Soto para ir continuando por Vasco Núñez de Barboa y ya vamos a terminar en la Plaza de España. En cuanto a lo que es el recorrido, vamos a estar o hemos pensado de hacer una actuación de burgas y os voy a nombrar a los siguientes puntos con su horario. El horario empezaremos a las 5 de la tarde, media hora antes del inicio del desfile, con actuación en frente del oasis. Luego a las 18.30 se tiene programado para la Plaza de los Mártires una siguiente actuación que se hará en el Arco de Burgos sobre las 19.30 para terminar ya a las 20.30 en la Plaza de España. Siguiendo todo esto tendremos, luego ya para finalizar lo que es este gran desfile de carnaval, a las 11 de la noche tenemos una actuación en la carpa de la Plaza de España con un DJ. Bueno, pues como bien ha dicho mi compañero, el concejal de Obras y Servicios y de Comercio, Sebastián, animamos también y agradecemos a todos los jerezanos que se han sumado para participar y hacer posible el gran desfile de Jerez. Animamos que hasta mañana estamos en plazo, por si todavía alguien está ahí reticente a apuntarse, que nos pongamos nuestro mejor disfraz, nuestras mejores galas, que cojamos cualquier trozo de tela, cualquier cosa en casa y nos animemos a salir a las calles y a iluminar el carnaval de Jerez de los Caballeros, que cuanto más seamos, pues más grande será nuestro carnaval. Y teníamos también la iniciativa este año, pensando también que era lo más adecuado para que el desfile luzca como debe ser por un lado y las murgas también se escuchen como ellas se merecen, pues como ha comentado Sebastián, ofrecerles distintos enclaves para que ellos puedan actuar como asimismo ha descrito Sebastián. Y ya finalizamos el domingo con el entierro de la sardina. El entierro de la sardina tendrá lugar a las 1 del mediodía y el recorrido partirá desde la Plaza de España, calle San Agustín, finalizando en el Parque de Santa Lucía, donde tendrá lugar la quema de la sardina y también la entrega de premios. Irá amenizado por la charanga también de los pintores, que vuelva a actuar, y disfrutaremos por la tarde de una gran actuación dirigida al público infantil, una disco show para los niños. Asimismo, podemos disgustar ese día todos los jerezanos y también todos los vecinos de los diferentes pueblos que nos quieran acompañar este día y, como no, de la hospedanía, de sardinas gratis y bebidas gratis. Y, por último, ya animar a que el carnaval no acabe aquí. El carnaval de Jerez continúa el próximo fin de semana en Baluengo, Brobales y La Bazana. Tanto el sábado como el domingo están preparando unos días bastante atractivos para todos estos vecinos y su programa se dará a conocer en los días siguientes.